Y tú te burlas de mí, me haces sufrir, me mientes así Sufrirás como yo, así tú lo verás, en tu vida nadie te querrá Lo que hiciste me la pagarás, si en mis manos tuviera un puñal no estaría Y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía Con mi madre que te arrastraría, vida mía Toda la mentira se acabó, el fuego que quemaba se apagó Tu juego quedó en nada, tu fuerza se terminó Te he querido, te he llorado, amor Y la vida te he entregado, te he querido, te he llorado Tanto que en las noches he extrañado, tu amor Sufrirás como yo, así tú lo verás, en tu vida nadie te querrá Lo que hiciste me la pagarás, si en mis manos tuviera un puñal no estaría Y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría, vida mía Te he querido, te he llorado, tanto que en las noches te he extrañado Amor, tú no sabes ser amado Amor, que ahora estás desesperado Y tú, te burlas de mí Me haces sufrir, me mientes así Amor, que ahora estás desesperado Amor, que ahora estás desesperado Gracias.